Adelante. Hola, buenos días. Adelante, presidente de la comisión. Regidor Víctor, ¿cómo? ¿Cómo adelante? ¿Tienes que tomar listo y todo? Sí, buenos días, bienvenidos a la sesión número 18 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Hoy jueves 24 de septiembre del 2020, siendo las 10.19 de la mañana. Le pido a la regidora Blanquistela, nuestro secretario, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí. Hola, muy bien. Muy buenos días. Buenos días. A todos ustedes. Iniciamos con el registro de asistencia. Gustavo de José Navarro González. Justifico. Blanquistela de la Torre Carabajal, presente. Perdón. Y al regidor Víctor Samuel de la Torre de Adelante. Presente. Belvedere Espinosa Martínez. Presente. Y José Antonio Becerra González. Se gustó nunca bien. Ya mencionamos, señor presidente de la Comisión, la sesión número 18, inicio con el orden del día. Punto número 1, registro de asistencia. Punto número 2, aprobación de la orden del día. Punto número 3, bienvenida de los asistentes. Punto número 4, oficio suscrito por la ciudadana Jimena Flancolosa, jefe de desarrollo rural, a través del guacho de cintas autoriza en la integración de la Comisión Apuradora de Caminos Rurales, lo anterior que es justamente en el capítulo 2, artículo 8 del reglamento de caminos rurales del municipio de y para el plan de la Comisión Apuradora de Caminos Rurales, punto número 5, punto número 6, y punto número 6, y para su lugar. Quienes que le acercan a aprobar la orden del día, pero me invito como uno de los asistentes. Aprobar la orden del día, y agradecer su asistencia, perdón, a los que se encuentran en el día de hoy presentes. Empezamos, ya ha contado punto número 1, punto 2, punto número 3, bienvenida de los asistentes, entonces, ¿la tiene tanto o el plan actual? Pues yo creo que, igual sean bienvenidos, agradecer la asistencia de la jefa de desarrollo rural, Imelda, y de el titular de Catastro Municipal, Eduardo de Andra de la Torre, igual de la acompañante de Imelda, del médico, bienvenidos. Médico Pedro, así es. Bueno, pues, continuamos con el orden del día, por favor. Sí, punto número 4, oficio suscripto por el día de Imelda, más no lo sé, de desarrollo rural, a través del cual nos solicita esa autoridad y la integración de la Comisión Apuradora de Caminos Rurales. Bueno, pues, comentarles que dentro del reglamento que tenemos, reglamento municipal, dentro del título primero, en su primera parte, en el artículo 4, considera la aplicación del mismo reglamento al presidente municipal, al secretario general, al síndico del H. Ayuntamiento, al área de desarrollo rural del municipio a través de ese titular, nada más como con cargo ahorita, para no mencionar los nombres, y la Comisión Reguladora de Caminos Rurales, que de hecho es el punto que nos está solicitando Imelda si autoriza la integración. Entonces, ella nos manda un oficio, con número 180-20-2018-2021, el día 23 de septiembre del 2020, donde solicita esta Comisión de Desarrollo Rural, la integración de la Comisión Reguladora de Caminos Rurales, considerada en dicho reglamento. Nos dice el capítulo segundo del reglamento antes mencionado, en su artículo 8, que la Comisión Reguladora de Caminos Rurales estará integrada por el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, o su similar, el titular de la Dependencia Municipal de Desarrollo Rural, quien será el presidente de la misma, el presidente del Consejo de Desarrollo Rural, y el titular de Catastro Municipal, o a quien esté de signo. Esto en cumplimiento con la estipulada en el reglamento antes mencionado, y así dar solución, de hecho sí lo menciona en el oficio, a los problemas de caminos rurales que aquejan en este momento. Entonces, ya con cargo y nombre, pues quedarían integrados. Inicio con la titular de la Dependencia, que sería la presidenta de la misma Comisión, María Mienda Franco Losa, el presidente del Consejo de Desarrollo Rural, el titular de Catastro Municipal, o a quien esté de signo, en este caso, Eduardo Banda de la Torre, y el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, o similar, pues sería un servidor, Víctor Samuel de la Torre Hernández. Entonces, no sé si alguien está como aquí. Tengo una... No. No, entonces, por esa parte, nada más que no lo comentamos, el que hace hoy se hace la... O sea, se acepta la petición por parte de... Se acepta la petición y, pues es pedirles su voto. Que si están a favor de aprobarlo. Que si están a favor de someter a consideración del pleno de este ayuntamiento y que se autorice en fundamento del capítulo segundo, artículo ocho del reglamento de caminos rurales del municipio de Tepatrón de Morelos, Jalisco, la entregación de la Comisión Reguladora de Caminos Rurales, que obviamente ya mencioné los nombres y los cargos, están a favor de aprobar el punto y la monta de su mano. Entonces, se aprobó por... O salía en la tele. Unanimidad de los presentes. Sí. Nada más el teléfono de esto. Entonces, aprobado el punto de integración, vamos a el punto número 5, que corresponde a puntos varios. Sí, vamos a... Pues yo nada más tengo un punto. ¿Puedo hacer un punto? Sí. Díganme. Ah, ya se puede. ¿Estamos en el quinto? ¿Perdón? Sí, junto a la... ¿Puedo hacer uso de la voz? Sí, adelante. Yo creo que sería conveniente invitar a obras públicas también, porque este... Pero el reglamento no lo marca. La señora nos pidió que conforme nos solicitaran o nos diéramos cuenta de las construcciones que están haciendo el sector rural, todo el mundo tiene que venir a pedir su alineamiento porque están metiendo a caminos y están agarrando como creen que son los dueños de todo. O sea, no hay un orden. Entonces, procurar que esto ya se vaya a partir de esta comisión de caminos, que se cheque eso. No sé si podríamos invitar también a obras públicas. De hecho, ahí, ya instalando la Comisión Reguladora de Caminos Rurales, tú ya como presidente de la misma, tú puedes solicitar a cualquier área o dependencia para que se incorpore a la comisión. Obviamente va a ser con voz, no con voto, porque el reglamento uno no lo maneja. Pero sí, cualquier dependencia, hoy tenemos este problema, nos puedes apoyar, claro que sí. Se cita a la comisión, se cita a la dependencia o a la jefatura o a quien se requiera para que nos aporte o nos apoye para tomar decisiones. Muy bien. Sería el punto así. Gracias. Sí, pero eso ya es parte de la Comisión Reguladora de Caminos. O sea, ya no es de la comisión de los otros, ¿sí me entiende? Entonces, es parte ya de inmenda. Cuando a ella le, por decirlo, ciudadanos, se quejan, llegan a su licitudo, oye, necesito aquí, veo este pendiente, como lo comenta, a lo mejor una finca o están invadiendo algún camino. Entonces, ok, yo procedo. Citas a la comisión, citas a obras públicas, oye, esta finca en estos momentos tiene… Nada más va a tener uso de… El permiso de construcción, no sé, etcétera, etcétera, los requerimientos que se necesiten y ya se le da proceso, pero en la comisión de desarrollo rural, nosotros no entraremos en el tema. Sí, ya está aprobado y ya, si quieres, ahorita te diga, Víctor, cómo va a quedar. Y el otro es, me está mandando un oficio José Armando Bautista Gómez, director de servicios públicos municipales y ecología, el día, este es de… recibido, es del 24 de agosto del 2020, donde nos informa la comisión que él tiene un volteo de los que se compraron con número económico 671 y que está apoyando en la bordo de los cementerios del municipio, en las delegaciones, abriendo fosas, retirando tierra en parques y jardines. Se está utilizando en recoger maleza, troncos de la poda, llevando tierra para habilitar o rehabilitar parques, jardines y camellones en aseo público, específicamente en el vertedero. Está cargando tierra para tapar la basura y ese es el punto más importante, ya que no tenemos otro vehículo para tapar las 120 toneladas de basura que se generan al día en el municipio. También se da apoyo a obras públicas y está disponible para apoyo de las demás dependencias siempre que esté disponible, sin otro particular no se despide, básicamente nada más es un informe de que ese camión está apoyando en esas áreas y creo que no sé siquiera agregar algo, Imelda. Pues ese camión, ese volteo, lo necesitamos mucho nosotros, nos lo han prestado solo una vez y estamos atrasados en ese concepto. Yo te pediría, regidor, bueno, la comisión, que chequen eso. A ver, nada más que aquí hay un detalle, perdón que te haya interrumpido, Imelda. Se supone que lo compramos para desarrollo rural. Eso, por eso. O sea. Y a desarrollo rural ni lo vemos. Entonces, pues, no sé, hay que ir a su apoyo, por favor. ¿Quién? Pues sabe a quién me... Es que compramos tres. Se supone que dos eran para desarrollo rural y uno para obras públicas, pero yo no sé. Pues, chequenlo ustedes, por favor, porque yo ya toqué todas las puertas. Ok, pues nos damos a la tarea de revisar el proceso y dónde andan los camiones trabajando y por qué motivo están ahí. Realmente, coincido con la regidora Betis, se autorizaron para desarrollo rural y para obras públicas. Entonces, no sé, la determinación o quién daría la indicación que estuviera allá. Obviamente, pues hay que atender a las necesidades más prioritarias del municipio, pero pues hay que... Y ¿sabes qué, Regidor? Más ahorita que estamos trabajando marchas forzadas porque en el momento que nos pidan la maquinaria, la vamos a mandar a los caminos autorizados y en un camino nos hace falta 15 viajes. Es que está... Entonces, eso ya lo vemos en los caminos. Caminos muy maltratados. Entonces, pues, les pido que me apoyen, por favor. Igual lo revisamos, a ver cómo anda la organización de esos caminos. Igual, ven en obras públicas. También hay que apoyar, yo creo, por ese lado porque, pues, van a quedar básicamente la maquinaria en dos puntos, en las dos obras que se pretenden realizar. Entonces, vamos a quedar desprotegidos, vamos con los pendientes y si hay que apoyarnos con que se realizan esas obras o en los intermedios, no sé si, no creo que todo el tiempo necesiten todo. Entonces, ya sería cuestión de entrevistarnos con el director de obras públicas, con el ingeniero Francisco, para coordinarnos y poderle dar algún remedio, vamos, o algún avance en cuestión de los caminos que están solicitados. Pues, no sé, yo creo que... Agradecerles la invitación y, bueno, poner a su consideración que el Departamento de Desarrollo Rural ha estado trabajando en el levantamiento de caminos rurales y por ahí solicitarles que esos levantamientos que están realizando nos los hagan llegar a taxa de manera oficial. El porqué les pido esto es que para nosotros llega el propietario del terreno y nos presenta una contraventa, por decirle algo, y nosotros no sabemos si es un camino, si está delimitado, si está delimitado, porque no tenemos antecedentes. Si ustedes nos mandaban esos levantamientos, nosotros podríamos ya registrarlos y solicitarles que su misma escritura ya viniera con un camino, ¿sí?, para delimitar los hijos a 100 oficiales, porque si no, este, va a seguir la misma problemática que van a seguir haciendo las decisiones patrimoniales, los caminos nunca van a quedar registrados. Entonces, si ustedes nos hicieron el favor de hacernos llegar los levantamientos que tienen, para nosotros registrados en la base de datos, ¿sí?, así que tienen ya años trabajando con eso y nosotros no tenemos registrados los caminos, nosotros lo único que tenemos es la fotografía aérea, donde vemos que hay un camino, a veces lo pedimos, pero no tenemos nada oficial. Si ustedes no lo hacen llegar oficial, nosotros podemos solicitar que en el avalúo y en el proyecto venga ya ha limitado el camino. Entonces, solicitarles es de favor, es que van a llegar, cada vez que tengan alguno para hacer una registrada. ¿Vale? ¿Catástrofe? Bueno, ya está publicado, lo pueden ver en la página del Ayuntamiento, lo del Atlas Municipal de Caminos Rurales, la plataforma digital, puede consultar. Sí, lo que voy a decir, al menos las líneas pueden ver, al menos las líneas, todos los caminos están dentro del Atlas de Caminos Rurales de la plataforma digital, que ya se puede consultar, incluso Catástrofe instalada en una computadora directamente, porque participaron dentro del programa cuando se hizo la primera parte del Atlas de Caminos. cuando lo hizo el Instituto de Información Territorial. Sí, lo tienen instalado en una computadora ahí, pero igual se puede consultar. No, 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 digo, pero sí, nosotros tenemos los ejes. Sí, claro, claro. Hay ejes, pero no, ustedes tienen levantamiento, ¿no? Sí, sí. Han hecho levantamiento, eso. Sí, claro, eso. Como real, pues, lo que ya tiene que estar limitado. Sí, voy a decir, ahorita lo que se ha estado haciendo, como el trabajo se hizo en combinación con Implan, con Implan. Entonces, Implan, en el tiempo que se hizo la primera etapa, lo hizo este Instituto de Información Territorial, ellos subieron toda la información. Luego se instaló aquí y ya en la segunda parte estamos haciendo los levantamientos, lo tiene Implan. Lo tenemos nosotros y lo tiene Implan. Entonces, nada más ustedes que nos digan cómo se los enviamos y la misma información se los enviamos. Sí, claro. Lo que pasa es que recuerden que el visor, en el visor se ve, es un visor, nada más, tú lo ves y no hay nada, nada más que puedes checar el camino. Pero si nosotros registramos los caminos, podemos hacer que oficialmente en una escritura ya venga registrado un camino, ¿sí? Entonces, eso es por eso la importancia. El hecho de que tú podamos ver el eje, estaríamos duplicando el trabajo tanto ustedes como nosotros. Entonces, si lo podemos registrar ya, al momento que yo planteo un polígono en la base catastral, que es lo mismo que vas a ver en el visor. De hecho, el visor tiene lo que nosotros estamos cargando. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es por eso que... Sí, es cuestión de enviarle información, se les enviaron todo lo que se ha levantado. De verdad, no más es la solicitud. ¿Cómo no? Sí, de hecho, ya en conjunto cuando se instale la comisión reguladora, pues vamos a estar muy de la mano en cuestión de esos pendientes y pues esa información yo creo que sí es interesante que se envíe, que se tenga la mano y los levantamientos porque vienen con coordenadas. Igual yo creo que ahí en las catástrofes tienen todo por coordenadas. Entonces, ahí se ve si un camino, pues en un ancho, por decir, en una escritura dice, en un plano, perdón, tantos metros y resulta que en el levantamiento real son a lo mejor más o son menos. Entonces, ahí para estar considerando que no se cierran los caminos. Entonces, yo creo que sería, no sé, ya lo veríamos yo creo también en la comisión reguladora para determinar tiempos de entrega de este tipo de información, para estar actualizando, no sé si mensual o bimestral o bueno, ya se consideraría. Lo voy a hacer porque cada vez que tengan un levantamiento lo pueden mandar, digo, ¿verdad? Estar al día, conforme lo tengamos listo a mandarlos. Este levantamiento es todo el momento. Muy bien. Pueden mandar, digo, no necesitan que pase un mes, digo, porque es un levantamiento. Exactamente. Sí. Igual, no, no. Eso lo hemos estado haciendo desde hace tiempo junto con acá, con las administraciones anteriores, donde, pues, vimos catástrofes y nos han estado apoyando cuando el sentido de cuando una transición de propiedad linda con un camino, pues, si han mandado que se verifique. Ese camino sí existe. ¿Y hay algunos? Sí, pero igual, el punto, para avanzar más en lo de los levantamientos de los caminos, se ocuparía que cualquier predio que linde con un camino, el topógrafo que haga el levantamiento del predio, también incluya forzosamente el levantamiento del camino como linda. Sí, pero el problema es este, que ninguna ley me dice que yo no reglamento, entonces yo no puedo decir que a mí se me ocurra, digo, y verdaderamente es por eso que les pedimos que si ustedes me registran el camino, yo ya les voy a decir, sabes que me tienes que poner que es un camino, porque yo en la fotografía de día veo y no me dicen, ah, es un camino oficial, no, no tengo nada, si en los antecedentes no viene, no lo puedo. Muy bien, nosotros ya nos vamos a llegar. Bueno, pasamos al… Observa lo que dijo ahorita Alago, lo que comentábamos, no tenemos fundamentos legales, legales, porque él dice, yo no tengo la ley de catástrofe, no le dice que le obligue a hacer eso, no puede hacerlo por legal, porque no se ampara en nada, no tiene nada que lo haga, eso es lo que digo, que tiene que modificarse varias leyes, yo nada más, una ley y otra, también la ley de catástrofe, porque en eso iríamos a tan locados para poder, en este caso, catástrofe ya tendría los argumentos legales y se modificara la ley de catástrofe, donde él va a alargar, yo te puedo exigir que me marques incluso medidas del camino, porque tengo aquí la ley, que así me lo piden. No depende de nosotros, de hecho se han hecho muchas solicitudes a catástrofe del Estado, porque el que pase al Congreso, porque es una ley de catástrofe. Sí, 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 digo, esa es una de tantas, porque la ley de catástrofe data de... Sí, 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 ya quedó otra letra, pero seguimos trabajando. Sabemos que hay lagunas legales y no en una ley, en muchas, y con el tiempo, como todo, se van modificando, entonces, pues, es irle trabajando, ver observaciones y en su momento a lo mejor hacer la... pedir la solicitud para reformar o para cambiarlas, pero es igual, es cuestión de procesos. Pero mientras tanto, pues hay que seguir trabajando con lo que tengamos y a ver si podemos darle solución a la mayoría de los pendientes. Y bueno, pasamos al punto... Número 6. Número 6. Número 6. Pues, ok, siendo las 10 con 41 minutos, el 24 de septiembre de 2020, damos por terminada. La... ya se me dio la que era. La decimoctava. Decimoctava sesión de desarrollo rural. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.